Si bien las tormentas eléctricas son poco comunes en nuestro país, hoy día no se descarta que haya una en la capital debido al extraño comportamiento que está teniendo el clima, también en Santiago. Mucha atención, yo le había prometido uno de los videos más impactantes que he visto respecto a un rayo impactando el suelo. Atención, esta persona está en Los Ángeles, California, grabando con su celular y mira, está asistiendo al show. Pero prácticamente el tipo precisamente estaba completamente embobado con este festival de la naturaleza, pero ni siquiera sospechado ni los otros que pasaban por ahí, que esto es tremendamente peligroso. De hecho, más adelante tenemos un rayo impactando a una persona, increíble. ¿Habrá quedado sin lúo el barrio? Absolutamente. Si os podemos volver a repetir esto porque es realmente salvaje, imagínate. Lo que tuve que decir, son dos seguidos. Son dos seguidos, porque dicen que pega uno, que no es algo que supuestamente prácticamente no es tan posible, que pega uno en ese mismo lugar, pero en este caso sí sucedió. Y no es tan raro, señores y señores, como el mito parece anunciar. Oye, están obviamente, risa nerviosa, obviamente, impactante. Mira, atención. Mira, mira, mira. Ahí hay, para el lado, ¿qué pasó? Finalmente, uy, le cae el otro. ¡No, no, 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 no. Que hayan los cables eléctricos, obviamente, dando bote. Y como decía Felipe, sin cuadras, por lo menos, hasta pasado mañana ir. Oye, el asiento periodístico, el primero en la cámara prendía para grabar todo eso, porque justo por el tanto... Claro, porque él lo escuchó primero. Claro, porque además, primero mostró hacia el frente. ¡Mira, ¡tá! ¡Qué estudo! No, te pasaste. No, es increíble. Ahí recién pararon los... Oye, atención, porque este muchacho que vamos a ver, que es oriundo de Australia, zafó. Porque se metió totalmente eléctrica, a campo abierto, y él dice, mira, 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 agrádame, agrádame. Y mira, están tratando de sacar... Escuchen cómo quedaron impactados, vean. Por el árbol, perdón, el árbol está nada. Oye, la idea era con tres cámaras profesionales captar un rayo, y claramente la madre naturaleza la respondió con un lindo sí. Pero imagínate... ¿Un ciento metro el árbol? Exacto. ¿O no? Sí, no más. No más. Y 30 veces más allá. ¿Cuánto? ¿No te pasaste? Y mira, cuando le va a echar una cámara lenta, le dijo, ¿ustedes saben que los rayos tienen esa forma? Porque la electricidad va siguiendo las gotitas de agua, y la va dibujando. Las que están más cerca, y las que están más gorditas... La ilumina. Las va llegando, y eso por ahí pasa a la electricidad. ¿La carga eléctrica de un rayo, cuánto puede ser? Miles de miles de voltios. O sea, si alguna vez te metió por casualidad de cabrón chico, intruso, lo dio al enchufe, multiplícalo por mil. Es impresionante. Bueno, el otro día, yo siempre decía, esa gente que graba con los celulares los tornados, los terremotos, ¿qué sangre fría va a tener? Porque uno dice, ah, yo arranco, o no qué sé yo. Bueno. ¿En qué minuto tengo la sangre fría de grabar? Y el otro día me pillé en un temblor en mi casa... ¿Y grabar? ¿Y grabé? No. Ahora, yo pensé que iban a agarrar más vuelos. Dije, voy a tener un registro importante para bañaneros. Oye, mucho. Estoy reporteando. Y al final era suave. Pero esto es impresionante. ¿Sí o no? ¿Quiere grabar todo lo que vive y cuando son cosas así como impactantes? Yo creo que esos fotógrafos que estaban instalados ahí, estaban buscando las fotos. Estaban buscando las fotos perfectas. Pero yo creo que estaban pensando en que el rayo iba a estar tan cerca. O sea, que iba a posar para ello. Porque mira, todo lo que dura. Es una cámara lenta y cuando la luz de la electricidad, del golpe del choque eléctrico, se va hacia atrás. O sea, termina del poder de bañar su energía. Fíjate cómo queda el dibujo perfecto. Así como una escalera del terror. Eso en microsegundo es que se produce una encandilación total. Absolutamente. Se blanquea toda la escena. Bueno, eso es lo que ocurre. A mí me pasó, yo estuve frente a un rayo en un recital. Que te parta un rayo en un recital. En Washington, que lo tuvieron que suspender. Y fíjate que queda todo... La perdona, Sarpate, perdona. La fotógrafa cuando cae el rayo... Se repliega. No, pero por supuesto, obviamente. Oye, lo que decía la Maida, cuando cae el rayo, todo queda... A ver, el efecto, yo que estuve frente a uno, con 70.000 personas, el estadio lleno, es como si a cada uno de los que estuviéramos ahí te hubieran prendido un flash en la cara. ¿Sabís qué? Te quedan por lo menos unos tres segundos antes que tú volví a ver, entendí, y que hay descolocado. Y después, es la luz, después el sonido, y después en el oído... Se escucha electricidad, pero por un buen rato. Que hay sordo, porque es como un bombazo al lado. Oye, y esa vez que tú estabas en el recital, no hubo mayores daños. Sí, fue porque una persona se puso a ver por celular, y le cayó a una persona, y le afectó a dos que estaban al lado. Sí, era por la liberación del Tíbet, que hace Steve Boys, estaban grandes grupos, Red Hot Chili Peppers, Tracy Chapman, en fin. Y tú no puso prender el recital, porque mató a una persona, y afectó a dos que estaban al lado. Y se le fue, porque empezó una tormenta, pero estaba lloviznando nomás. Y la persona contestó el celular, de estos más antiguos, con antena, y se fue, pero derechito a donde piso. Sí, para el rayo, para el rayo. Claro, uno no ve el rayo, uno que está ahí, a metros, uno ve que todo se vuelve completamente con un flash. Y después, el sonido, eso no entiende nada. Sobre las recomendaciones de nunca estar sobre un charco de agua, si es que está lloviendo, alejarse del charco. Por supuesto, en Venezuela, en Argentina te dicen eso. Y en países tropicales donde hay tormenta eléctrica con calor, salirse de la piscina, del mar, de donde sea, porque esos son lugares de alto riesgo. Por supuesto. No todos, porque si vienen en un matico, hacen tierra, y cuando te pega un rayo en un auto, puede que no te afecte nada, por ahí se te funde la radio. Pero en un avión, tienen lo que se llama caula falada. Viejo, vamos a ver un video de un rayo pegándole a un avión. Mira, atención. Ay, no quiero ver esto. Mira, el tipo está despidiendo a la polona, y cayó ese rayo justo en el avión. Mira, mira, en cámara lenta, se ve perfecto. Te mueres con un avión. No, yo no sé. Mira, y le pasa por encima, pero mal que el avión sabe cómo repelerlo. Sí, claro. Es como un racismo, se abre el rayo, pero uno de ellos le pega, mira, le pega en el centro. Está medio, medio. Medio, medio. Afortunadamente, con esta ojaula a Faraday, afortunadamente se absorbe el rayo, y no pasa nada, y adentro nadie se va a cuento. Y no los aviones se caderían todo el rato con esto. No, podemos pasar este tema, por favor. Ahora dicen que, por muy adentro que esté, el ruido se escucha como si hubieran puesto una bomba. ¿Qué es eso? Inevitable. ¡Pah! Inevitable, porque eso es como el efecto secundario del rayo. ¿Qué te ha pasado alguna emergencia en un avión, Mayda? ¿Por qué tanto susto? Sí, yo le tengo harto, me tuve una emergencia en un avión, y ya tengo mucho susto. Pero le cayó en pleno. Y de ponerme en el caso de que me pueda pasar de una cosa así, yo trato de no volar. Yo trato de no volar, es complicadísimo, porque vivimos en un país muy alejado. Pero le tengo terror, terror, pero parido. Y ver estas imágenes... Mira, aquí se va a ver el racimo completo. La imagen reventada, impresionante. ¿Te das cuenta que cuando, mira, señor director, cuando esto pasa al comienzo del video, a velocidad normal, tú no ves el racimo. De eso, tú solo ves una línea, pero después ves que la principal, cacha como le pega, pero lo atraviesa. Uy, es impresionante. No, que hay locos. Y adentro que hay más espíritu. Y todo, pues, fíjate. Los pilotos, obviamente, que vienen en países con climas donde se dan tormentas eléctricas, están curados de espanto, pero dicen que te demoráis como un año, digamos, en acostumbrarte a estos fenómenos, porque hay quiritón todo el rato. Y no es para menos. Oye, hace un rato, la imagen de un consejo que era notable, no pisar charco en tormentas eléctricas, porque asistir, se va, se da de una contra ti, no debajo de un árbol, que puede ser muy atractivo para los rayos, como para rayos, y lo otro también, no pararse cerca a un poste de luz, porque te puede pasar lo siguiente, mucha atención. Imagínate este poste, mira, el tipo va grabando. ¡Oh, se lo! ¿Cachaste cómo le pegó? Se lo fingió de uno. Pero le cayó directo. Imagínate, mira, mira, ¿te chaco está la potencia que obviamente abarca este flash, todo lo que es el parabriso de este hombre, todo el espectro del paisaje hacia adelante. De hecho, es alfate cuando uno ha visto tormenta eléctrica, incluso en Chile, que no es un país tan eléctrico, luego del rayo, sale un olorcito quemado en algunas partes. Sí, claro. Ah, no, sí, no. Sale un olorcito quemado, que puede ser, no sé, algún pasto, algún árbol, un cable, un árbol. Sí, sale un olor que es terrible. Impresionante. No, sí, es realmente bravo. Mire, y ahora en cámara lenta, tú ves con la revisión, cómo ves el poder de una energía, caché, ahí es donde uno se da cuenta del poder, cómo existe la envergadura del rayito. y te das cuenta. Uno lo ve muy rápido. Exacto, y te das cuenta que el rayo gira levemente hacia el poste. Mira, la cámara lenta, claro, porque iba a caer al lado del poste, pero cuando va pasando por el lado, se mira en una pequeña guatita, mira, caché que lo busca, es una curva hacia el poste, una curva hacia la izquierda, mira, es así, es como un ganchito lo que hace. Mira, va a caer ahí, al principio rápido, y caché que iba para el otro lado y se desvía hacia el poste de luz. Mira, atención ahora en la cámara lenta, se ve clarito, es como un ganchito, mira, caché, iba para un lado, y se devolvió cuando queda el dibujo de la luminescencia. No, es impresionante. Ahí va el ruido que hacen, y esa forma de encandilamiento, que es como cuando uno estornuda, ¿te has fijado que cuando uno estornuda, inevitablemente te vaya negro en un segundo? Cerra el ojo, cerra el ojo, de hecho, ir manejando y estornudar es súper peligroso, y uno no lo puede evitar, porque hay un momento que no, y hay un segundo en que tú pierdes la visión, eso mismo pasa, pero por el efecto contrario, por el exceso de luz, tampoco veis porque te encandila. Mayra, hemos visto rayos cayendo en la carretera, en un árbol, cayendo en los postes de luz, ¿quieren ver qué efecto provoca cuando un rayo cae en una persona? Ah, no, no, eso me da miedo. ¿Podemos mostrar eso, señor director? Tenemos imágenes. No sé si lo hará, ¿lo podemos mostrar? Esa persona muere inmediata. Mira, hágame una cosa, ¿sí? Mira, yo les pido, sí, me dice, yo, ¿puedo pedir permiso? Es que lo vamos a ver en directo, este video ha sido bajado muchas veces de internet, porfa, ya espérese, ya espérese. ¿Un cachito, por favor? Sí, porque tenemos que mostrarlo, lo prometí, ¿lo dejaron? No dejaron, pero es malo, y no solo uno, tres amigos míos. ¿Tres videos? Sí, tres videos. ¿Cómo un rayo impacta o ve afecta a una persona? A una persona, exacto, a un hombre de edad, vamos a ver, a quién le cae un rayo, alguien que sobrevivió a dos, de impacto, y alguien que le cayó el rayo, pero al ladito, cerca. Este, el primero zafó, los otros no. Pero atención con este, por favor, mira, la suerte, este tiene santo en la corte, como se dice, ¿ah? Estaba media encargadita la nube, ¿ah? Digo yo, ¿no? Sí, no, full, mira, ya iba a empezar a llover, y se había ido a la corte. ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¿Cuántos metros son esos? ¡10 metros ya! Mira. Se acordó de la mamá, pero obvio, se le salió espontáneamente, baja la cabra, mira, está grabando, mira qué... ¡No! ¡Oh! ¡No! ¡Safó! Hace un video de salfate. ¡No, claro! Grita el tiro por la mamá. Oye, exacto, oye, te pasaste, todos de este año, todos productos, el cambio climático que estamos sufriendo, completamente normal, normal, o inevitable al menos, y por lo tanto hay que acuñar, digamos, a la Pachamama, y obviamente pasar esto ligerito. El rayo te morí de un ataque al corazón. El tipo no estaba grabando rayos, el tipo yo creo que estaba grabando las nubes, el paisaje que estaba increíble, el paisaje que era increíble, porque claramente no esperaba el rayo, además no se veía previo un relámpago cercano, porque se venía la tormenta, pero todavía no estaba ocurriendo, y cae, pero a metros, a metros. Fíjate también, la educación que tienen, que no hay nadie afuera. No, obviamente. Está todo guardado. El último, el único tarado que está viendo es... Es como una película así de, no sé, fantasmagórica. Por supuesto, y cada ese rayo lo pasa. Claro, en medio acabó el mundo, pero atención con este, este es un hombre de edad, esto es medio fuerte, la verdad, pero por lo menos, afortunadamente puedo decir que este hombre no le pasó nada milagrosamente. ocurre, aquí es tan importante de que está hecho el material de la suela de tus zapatos, para ver si vas a zafar o no. Atención con este, por favor, este hombre de edad, mira lo que le ocurre, no, no le pasó nada, esto es en China. El paraguas, ¿a con paraguas? Exactamente, mira, mira, paraguas, caballero, le cayó, pero encima. ¿Es por el metal del paraguas, alfate? Es el metal más justo. A ver, el metal en sí es conductor, pero si es que el rayo te ve apetitoso, si tú tienes un cable a tierra, en este caso, andar a pepelado, con agua, claro, metal, agua, todos esos conductores. El problema además es que uno puede ver a una persona que le cae un rayo y aparentemente bien, pero se han quemado por dentro sus órganos. Es el mayor drama de los rayos, no parece. Claro, lo que pasa es que cuando tú te cae un rayo, hay dos posibilidades, como la de este caballero claramente tocado por la providencia, que no le ocurrió nada, quedó atontado a no dudarlo. Pero la gran mayoría, la gran mayoría, la cara, en muchas cosas te queda derretida, o claramente te ha buscado todo el cuerpo, te quedas incinerado. Se te quema el pelo. Se te quema el pelo. Todas las terminas del pelo. te has quemado, no, ya no hay nada que hacer, era un cuerpo, un cadáver completamente que va. Este caballero, como te digo, aquí influye, que es cosa de la calidad y del material que está hecho, no solo el zapato, este señor iba con un paraguas, y caminando, justo piso una poza, se juntaron tres elementos, ¡pap! La tormenta perfecta. El rayo no perdonó. Ahora, a primera instancia, parecía que el tipo, digamos, había pasado a vuestra vida. Bueno, este video, que vamos a ver a continuación, es bastante polémico. A este hombre, al parecer, le impactaron dos rayos, está grabado por una cámara de seguridad. Díganme ustedes, ¿cierto? Bueno, el tipo, digamos, le cuesta harto levantarse, y pasado esos segundos, quizá un minuto, le vuelve a impactar otro rayo. Esto sigue fuerte. Mira. Está grabado con una cámara de seguridad del hombre. Ahí está. ¡Pah! Y le cayó un rayo en pleno. Si uno fija el reloj, pasa un buen rato, queda súper aturdido, después intenta volver a pararse, y aquí, esto es la parte que no sabemos. El primer rayo fue confirmado, es absolutamente real. El segundo, yo tendría dudas, pero, porque no sé si él se cae por impacto de esto, o porque alguien lo manipuló, y realmente quedó tan atontado, que no se pudo mantener en pie. El hombre está tratando de recobrar el conocimiento. ¿Te das cuenta? O sea, obviamente está solo, no tiene que encontrarle, está tratando de entender lo que le ocurrió. Sí, está sentado ahora. Está sentado, mira, va a tratar de incorporarse, y estos viejos, yo no sé si este gallo tiene más el karma o qué, pero trata de irse para allá. ¿Cómo fue? ¡No! ¡Qué malas sueños! Claro, entonces, obviamente, ¿Qué pasaste quemado? Mira, algunos dicen que este video fue, fue claramente manipulado, otros dicen que no, que es real, pero todos confirman que solo el primer rayo es real, y que el otro claramente se cayó por producto del impacto del mismo, pero, al menos impresionante. Ahora, viejo, esto te pasaste, un viento fuerte puede arrancar techo, ¿cierto? Puede sacar casas de cuasco y todo lo demás. Árboles. Claro, pero fíjate que un auto súper bien instalado, al lado de lo otro, esto es para no creerlo, esto ocurrió hace un par de meses, para no creerlo, mira. Fíjense en el auto blanco que está en el fondo, en el estacionamiento, el viento, esto es, viejo, ¿qué pasaste? No, no, sonaste, no, no volcó. ¿No lo detienes? Pero parece de cartón, sulfate. No, ¿sí o no? Claramente, dicen lo que pasó ahí, que hubo una, como tormenta perfecta, corriente perfecta, porque el otro auto, el otro auto está bien anclado, que tiene estos sistemas que lo afirman al suelo, pasó por encima de todos los demás, y se concentró todo el viento en el último auto, y terminó debajo. Que de hecho, tenía dos autos al lado, tenía un auto al lado, un diagonal. Claro, es como el efecto cuando uno pasa al lado, el auto hubo un bus, y se creen esos vacíos. Claro. Pero mira, como si fuera un chiste, no, te pasaste. ¿Cuánto pesa un auto, San Fátano? Mil kilos, una tonelada y un poco más, una tonelada y media al menos. ¿Qué podría haber ido contra el edificio? Absolutamente. Si te fijáis que el auto que está al lado, está en diagonal, como que lo hubieran estacionado de alguna forma, más estratégicamente. El viento se cola por arriba. Como buscan el viento poder. Claro, porque lo que le hizo al auto, precisamente con los autos que estaban a los lados, se metió por debajo, y como que lo levantó el auto. el dinámico. Cachapum, se puso por debajo, como un alerón, y se lo tiró. El viento de viento, cuando hay una pared, por ejemplo, y un espacio como un portal, el viento que quiere es circular, y que choca con la pared, agarra mucho mayor fuerza, y circula por el portal, con toda tu furia. Exactamente. Oye, y tenemos un montón de videos más, pero a ustedes te regalo, uno más, por favor, mira lo que le pasa también en Japón, mira este auto, arrastrado por un tifón viejo, no hay nada que hacer, nada que hacer. Mira. Son como las copas de agua. Exacto, mira cómo dejó ese lugar, te pasaste. Esa tela, eso es como rea. Mira el auto, lo volcó también, no te pasaste. Oye, y en países que están acostumbrados al viento, o sea, que son con media necesidad. No sale, no sale nadie, se cierra todo, se cierra la oficina, mira no sale nadie. Así quedó la ciudad, después de ser golpeada, por este tifón. De hecho, como les digo, tenemos un montón, un montón, para mostrar, autos volando, para mostrar,